Redondear El número de tortas que le voy a dar a Juan José Como no estudié 3.674.963 Esas son las tortas que le voy a dar Entonces se puede redondear primero a las unidades de millar que serían estas Entonces se mira el número que después del 3 Si es 5 mayor se suma 1 Entonces como es mayor se suma y serían 4 millones de tortas Ahora lo puedo redondear a las decenas de millar Perdón No, lo redondeo a los millones Ahora lo que redondeo a las unidades de millar Miro el siguiente Como es mayor que 5 o igual Le sumo 1 a la anterior 3.700.000 tortas Ahora lo redondeo a este Miro este como es menor que 5 Lo dejo igual Ahora miro este Como es mayor que 5 o igual En 9 a este le sumo 1 Y son 3.675.000 tortas Ahora miro este Uy, este es chulísimo ¿Por qué? Porque este es mayor que 5 Entonces le tengo que sumar a este 1 Pero si le sumo a este 1 Aquí me queda un 5 O sea que es igual que el de antes Te sigo pegando 3.775.000 tortas Y me queda este nomás Que como el siguiente es menor que 3 Serían 3.674.960 Por supuesto es broma Yo no le he pegado a ningún alumno No le he pegado Todavía Todavía No le he pegado a ningún alumno No le he pegado a ningún alumno No le he pegado a ningún alumno